El tratamiento funciona mejor cuando el cáncer de útero se detecta temprano. Hablemos de lo que usted necesita saber. Soy la doctora Paula Graves, ginecóloga y obstetra. Voy a hablarles acerca del cáncer del útero. Hablemos de los síntomas del cáncer del útero. El sangrado o manchado vaginal después de la menopausia nunca es normal. Por eso es muy importante conseguir atención médica o visitar a su ginecólogo si tienes manchado o sangrado vaginal después de la menopausia. Otros síntomas del cáncer del útero incluyen presión o dolor en la zona pélvica. Como hay cambios antes, durante y después de la menopausia, es muy importante que usted discuta estos cambios con su ginecólogo para decidir si estos cambios son normales o si pueden ser síntomas o señales del cáncer del útero. Desgraciadamente, no hay prueba rutinaria para detectar el cáncer del útero. La prueba de Papanicolao y VPH son pruebas para detectar el cáncer del cuello uterino. Por eso es muy importante que usted esté al tanto de síntomas y signos y señales del cáncer del útero. Hablemos de los riesgos y cómo disminuir los riesgos. Cualquiera persona con un útero corre el riesgo de desarrollar el cáncer del útero. Ese riesgo aumenta después de los 50 años de edad. Por eso que yo le digo a mis pacientes que es muy importante continuar viendo a sus doctores después de tener hijos y después de la menopausia. Es muy importante para disminuir los riesgos mantener un peso saludable, hacer actividades físicas, comer una dieta saludable para poder disminuir el riesgo de desarrollar el cáncer del útero. Hay ciertos cánceres, incluyendo el cáncer del útero, que están relacionados con un antecedente familiar de cáncer, como el cáncer de ovario, el cáncer colorectal y el cáncer del útero. Por eso es muy importante discutir su historia familiar con su doctor para ver si hay antecedentes familiares de cáncer. Y en conclusión, les recomiendo, por favor, préstenle atención a su cuerpo y a sus síntomas. Busquen a un doctor en que puedan confiar. Preséntele a su doctor sus preocupaciones y sus síntomas. Junto con su doctor, entonces pueden tomar pasos para detectar o disminuir sus riesgos para desarrollar el cáncer del útero. Gracias.